Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas ni me obligo, y aún así sé que soñamos tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.